variante en la portería, otro de los jugadores también en Brifil para el equipo de Haití, Sadrack y por supuesto está dentro de la duela el jugador Voltaire, así que son las dos quintetas de esta forma se iniciarán los segundos 20 minutos, partido que usted sigue gracias a la señal que genera la televisión guatemalteca todo está preparado, todo está listo para que inicie la segunda parte de juego Costa Rica vence 4 por 0 Haití, adelante Pedro gracias Walter, vamos a los siguientes 20 minutos, aquí se limpian lo que se refiere a faltas los dos equipos se inician con 0, es decir, sin faltas para esta etapa de complemento gana Costa Rica y con comodidad, 4 a 0 y aquí están los haitianos Fuliez Sadrack es el que tiene la pelota, remata, pone fuerte las manos al faro es jugada que favorece a la selección de Haití se moverá la pelota ahí precisamente donde está el vértice los haitianos que quieren al menos descontar de perder hoy Haití prácticamente quedaría fuera en sus aspiraciones de clasificar al mundial de esta especialidad de futsal le queda nuevamente el conjunto haitiano recuperando Costa Rica bien para aguantar la pelota el número 6 Michael Córdoba la perdió en salida aquí viene Haití, pueden descontar poste y el remate ahora de parte de Bennett Robbins impactó en el rostro de Marcos Carvajal yo creo que también la suerte no la tienen de lado los haitianos porque se les está complicando veíamos la oportunidad que tenían aquí la repetición y como llegaba prácticamente solo Robbins y no logra introducir el balón se mantiene el marcador 4 por 0 y lo que pedía Robbins era una aparente mano de parte del número 9 Marcos Carvajal según Robbins, Carvajal cometió mano pero es tan difícil de señalarlo porque se protege el rostro bueno a tocar la pelota ahora en este momento 19 minutos 12 segundos por jugar golpe franco que favorece a la selección de Costa Rica y ojo porque se viene Jeffrey Ruiz ya hizo daño en el tercer tanto de la selección de Costa Rica así que la posibilidad clara para los ticos cuidado porque este hombre es peligroso atención que ahí viene este remate fuerte pero que apenas sobrepasa a los defensas le pegó fuerte Daniel Colindres recupera a la selección de Haití la pelota queda para los haitianos una vez más aquí está la repetición si es que pasó por abajo de un defensa ese remate pero el guardameta controló quien mueve es Fuliez Sadrack le quedaba la pelota recuperando está la selección de Costa Rica ahí atrás quien saca es Jeffrey Ruiz entrega atención con los ticos Ruiz se queda corto hubo falta de parte de Jeffrey Ruiz es falta ofensiva tocará la pelota la selección de Haití recibe el 6 Brifil adelantó Brifil jugó hacia donde estaba Voltier que ya está recuperado después de aquella lesión que tuvo en los primeros 20 minutos de este juego el guardameta Matt Staines juega recibe Fuliez Sadrack Sadrack al frente entregó la pelota para el número 9 Bennett Robbins que parece inamovible en la duela mueve a todos el entrenador de Haití Wevens Prenzme pero a quien no logra sacar es a Bennett Robbins le tiene una fe al número 9 de la selección de Haití ahora Haití trata de llegar con mayor claridad porque si bien mantuvo más tiempo el balón en la primera parte lo hacía únicamente para tratar de que Costa Rica no le hiciera daño ahora cuando mueve el balón lo hace con claridad y esto le permitirá creo descontar en el partido aquí viene la selección de Costa Rica gran remate gol gol de Costa Rica Michael Córdoba pone el quinto tanto 5 a 0 Córdoba ahora hace daño a la selección de Haití y lo mencionábamos cada vez que Haití es más en el partido cada vez que Haití trata de llegar con claridad se viene el gol por parte de Costa Rica veíamos las repeticiones en el disparo por parte de Córdoba así que se amplía la ventaja para el equipo Tico ahora ganan 5 por 0 viene este remate muy alto muy sobrado de parte del número 4 Elias Henry Garden que le pegó con fortaleza pero muy alto 5 a 0 como se han dado los goles por parte de Costa Rica dos goles de parte de Daniel Colindres en tanto que uno de Jeffrey Ruiz uno más de Adonai Vindas y uno hace un instante de Michael Córdoba para sumar 5 y van a venir otros estoy casi seguro Haití se desarma moralmente en el fondo aquí viene nuevamente la selección haitiana con el uniforme azul, rojo y blanco Costa Rica con el blanco y rojo respectivamente recibió la pelota Fuliez Adrack hacia adelante para donde está Pierre Davidson ha ingresado otra vez al juego Jumbilan Marcel tiro de esquina la pelota por el segundo poste se tiró con todo Elias Henry Garden pero no pudo llegar al balón listo para tocar la selección de Costa Rica en el fondo viene Daniel Colindres sigue Daniel Colindres no pudo pasar se le hizo corto el espacio 17-02 por jugar en esta segunda parte tendrá que mover la pelota nuevamente la selección de Haití en el fondo Bennett Robbins ahora le queda la pelota a Antoine Pierre Davidson que ingresó por primera vez en el juego en esta segunda parte se daba un despeje a medias de parte de los ticos pero funciona ahora hecha fortaleza Colindres pelea la pelota y le ha quedado el balón precisamente a la selección de Costa Rica así lo define el árbitro central el señor Juan Hernández de Nicaragua es el referee el segundo es Antonio Álvarez de Cuba el tercero es Nelson Norales de Guatemala para aquellos que están pendientes de quienes están hoy como encargados en la conducción de este encuentro quien recibe es el número 4 Rigarden atrás Rigarden tiene que moverse con velocidad tiene que entregar la pelota ahora con Mark Steins el mismo quien despeja Javier Alfaro de Puños hizo lo propio despejó y la pelota queda en poder de la selección de Haití recibe el 4 Eliassen Rigarden Rigarden en corto puede llegar el remate ahora de Marcel 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 Rigarden Rigarden que sirve sale el guardameta Javier Alfaro sin problemas 16-10 le quedan al tonómetro y ahora la ansiedad empieza a ser mella en el equipo haitiano porque veíamos como Mark Steins mandaba únicamente el balón a quien pudiera y no se debe jugar de esa forma porque la única manera de que Haití encuentre marcar en este partido será llegando con claridad y no lo hacen de esa forma únicamente se mantienen con el balón pero no tienen ideas la claridad se perdió después de la anotación que se dio por Córdoba y Costa Rica ahora recupera el balón y por supuesto que hará daño el equipo Tico porque ha sido más contundente en el partido le ha quedado la pelota otra vez a la selección de Costa Rica Javier Alfaro ahora le deja el balón a Dani Aguilar Aguilar por la banda recibe Dani Aguilar se frena Dani y quiso entregar la pelota la misma sobrepasa la línea se efectuará entonces tiro de esquina que favorece a la selección de Costa Rica 15.36 eso le queda al cronómetro 15.38 para corregir me robé dos segundos otra vez Haití bien para poner la pierna allá atrás y ahora puede rematar el 11 Julio César Méndez se tardó demasiado le sacaron la pelota no hubo falta aquí viene en el ataque la selección de Haití le quedaba la pelota al 4 pero le dio mucha fortaleza Eliasen Rigarden a ese servicio que la pelota se fue del campo efectivo otra vez en juego el balón le queda Haití ahí está Rigarden en corto perdía la pelota muy bien para salir Mark Steins el guardameta juega cerca de la banda para donde estaba el número 8 Antoine Pierre Davidson quedará otra vez para un saque desde ese sector por parte de Haití movió la pelota Bennett Robbins atrás para donde está Jubilman Marcel Haití no tiene orden sabes toca desesperadamente no van al pase directo al pie y cuando hacen correr al compañero la pelota es muy sobrada desgastan físicamente a sus compañeros aquel que genera el pase pareciera que la pelota tiene fuego cada vez que la toca Haití el remate gol 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 de Costa Rica Luis Alejandro Paniaga 6 a 0 Costa Rica juego resuelto media docena entonces para el equipo Tico y con esto prácticamente se mantiene como primer lugar en su grupo 4 puntos estaría sumando el equipo de Costa Rica y se podrían venir más anotaciones lo mencionábamos le cuesta Haití ahora se viene la ofensiva ay Dios no pudo anotar el haitiano Luis Kutle John le quedó la pelota pero era francamente la jugada más clara de gol en esta etapa de complemento pero también los haitianos como colaboran para que los ticos no reciban por supuesto le cuesta mucho a Haití y es que lo mencionamos pareciera que la pelota tiene fuego cada vez que pasa por los jugadores de Haití ninguno quiere comprometerse a ser el encargado y llevar la ofensiva del equipo haitiano creo que ya saben que están quedando prácticamente eliminados del torneo y eso les da cierta conformidad con el resultado que se está dando así que ojo porque esta podría ser la primera goleada del campeonato de futsal 2008 le dio con fortaleza el número 7 John allá atrás le queda Mark Steins juega y lo hace otra vez para John recibe la pelota John abre por aquel sector ataca la selección de Haití intentan mover el balón con velocidad Antoine Pierre Davidson y era lo que mencionaba si te das cuenta hubieron 4 o 5 toques en el sector de la duela de Haití porque cuando sobrepasan el medio campo cuando llegan al sector de Costa Rica inmediatamente o pierden o viene un pase errado así que de esa forma Haití le va a costar mucho quiso rematar el 9 Marcos Carvajal pero no pudo hacerlo con comodidad será entonces tiro de esquina que favorece a Costa Rica Paniaga el número 3 pone y juega atrás donde aparece Carvajal más en el fondo con el guardameta Javier Alfaro Alfaro con Carvajal Carvajal hace el pase para ubicar a Paniaga la tiene en su poder la selección de Haití largo pase y el remate de pierna derecha provocado por Fuliez Sadrak con poca potencia las manos del guardameta y ahora viene Costa Rica le queda el balón al guardameta Guerrier Mark Steins oportunidad para Costa Rica 3 atacan 1 defiende vean a los haitianos ya físicamente Haití no tiene la reacción de los primeros minutos de este encuentro como se queda Haití en la reacción de esa forma le va a costar mucho al equipo de Haití porque Costa Rica está siendo más veloz y eso le permite llegar con mayor claridad como veíamos en esa jugada 3 eran los atacantes de Costa Rica 1 defendía para el equipo haitiano y de esa forma Costa Rica por supuesto que ampliará su ventaja por fortuna en esta ocasión veíamos como Colindres no llegaba para quedarse con el balón pero sí en cualquier momento Costa Rica podría ampliar porque físicamente ya están muy muy cansados los jugadores de Haití toca la pelota la selección de Haití ahí veíamos a Wevens Frensme el entrenador de la selección de Haití le queda allá atrás al guardameta Alparo y por el otro lado los costarricenses más tranquilos ahora tanto el entrenador como el asistente mucho más relajados un 6 a 0 que obviamente les permite manejar el resultado con este marcador Costa Rica está dando un paso importante para clasificar a la siguiente ronda y llegar a las semifinales del próximo sábado el viernes hay descanso y se reactiva la las semifinales el sábado y posteriormente juego por el tercer lugar a las 14 horas el domingo y a las 16 horas la gran final esperando que ahí esté precisamente la selección guatemalteca disputando la final llegando a semifinales pues tiene grandes opciones la selección nacional de llegar al mundial de la categoría que se efectuará precisamente en Brasil recordemos que la selección guatemalteca ya participó en un campeonato mundial eso porque fue el organizador del mismo así que esta vez peleándose la clasificación la selección de Guatemala y la invitación para que usted asista esta noche al domo polideportivo en la zona 13 además son partidos muy interesantes la selección guatemalteca se enfrenta ante México gran remate con fortaleza le pegó Julio César Méndez pero cruzó demasiado ese remate le queda a la selección de Haití Jan Richard Patrick está en el juego el número 3 el mismo que acaba de tocar la pelota al 11 Fuliez Adrack entrega mal la pelota Basile Jan Richard Patrick y ahora quien tiene el balón es Haití recuperó y de buena forma Fuliez Adrack entre dos Fuliez entre dos Fuliez sigue lo esperó con todo Julio César Méndez esa es la anterior de Méndez el remate de Zurda pero cruzadito de la portería de Haití que defiende Guerrier Mark Steins pues ahí viene otra vez Haití atrás Steins y recibe John juega con Fuliez Adrack John en el fondo se aproxima John levanta la vista a ver con quien juega John la pone hacia el frente entregó la pelota para ubicar a Edward Voltier se fue el balón del campo efectivo recibe el 7 Luis John de cualquier manera la pelota favorece ahora la selección de Costa Rica 11.35 le quedan a esta segunda parte 11.35 y Costa Rica sumará ya definitivamente sus 4 puntos en el torneo viene este remate gol un gol de Jeffrey Ruiz el segundo que consigue y el séptimo para los ticos 7 son ya en favor de Costa Rica ahora nuevamente llega Jeffrey Ruiz primero había sido en táctica fija y ahora si lo hace con una jugada por parte del equipo tico así que 7 goles en contra tiene la selección de Haití faltan 11 minutos y 19 segundos exactamente se ve complicadísimo para los haitianos Costa Rica continúa siendo más en el partido 7 a 0 el marcador 7 a 0 y además Costa Rica en faltas apenas tiene una falta en contra de dos de la selección de Haití otro remate de Julio César Méndez a las manos de el guardameta de la selección de Haití Guerriere Marksteins aquí vienen los haitianos en ataque decidido Sanchoán Pierre Davidson toca en corto el remate desviado le pegó mal Edward Voltaire como veo Haití se puede ir en esta fase inicial de grupos sin victoria alguna sin empate también es que es muy pobre lo de Haití creo que afecta mayormente lo anímico porque veíamos que hacía una buena parte en los primeros 20 minutos y luego en la segunda parte inició de la misma forma tratando de proponer tratando de buscar ese gol del descuento pero se vino el gol de la selección de Costa Rica y perdieron el balón perdieron ese equilibrio que les permitía mantener una ventaja una desventaja más corta y ahora sí siete goles es muy difícil que se los logren quitar de encima a mí me parece que parte más por el estado físico de los haitianos es que ya la transición de defensa ataque y de ataque a defensa no es tan efectiva como se quedan ahí está Jeffrey Ruiz el número siete que ha conseguido dos tantos además tiene cartulina María en el juego y es algo que Costa Rica hacía muy bien porque si te das cuenta cada vez que la selección de Haití llega a terreno costarricense son cuatro los que defienden y a la hora de hacer esa transición de defensa ataque la hacen muy bien porque en estado físico están mucho mejor ah que exagerado el costarricense despejó con todo hay un tiempo fuera se acaba de pedir un tiempo fuera por parte de la selección de Haití cuando despejó Julio César Méndez se daba el despeje de Julio César Méndez hacia los graderíos hoy pocos aficionados la invitación para que usted asista esta noche juega la selección guatemalteca aquí vemos la repetición de los goles como se dieron siete a ceros el marcador primero fue Colindres en las primeras dos tantos para el equipo costarricense posteriormente llegó Jeffrey Ruiz con un disparo fuerte el jugador Tico era el 3 a 0 para Costa Rica luego llegaría Vindas para poner el 4 por 0 y de esa forma terminaban los primeros 20 minutos se daba la victoria de Costa Rica 4 a 0 y luego se venían más goles para los costarricenses fue el jugador Córdoba el que puso el 5 por 0 luego llegó Jeffrey Ruiz para poner el 6 a 0 y el 7 a 0 finalmente lo puso el jugador Jeffrey Ruiz así que dos anotaciones para Ruiz dos anotaciones para Colindres 7 a 0 gana la selección de Costa Rica bueno vamos a los últimos minutos 10-12 por jugarse de este compromiso que hasta el momento define bien Costa Rica 7 goles a 0 falta de parte de el haitiano es la tercera falta para Haití en el acumulado a ver a ver a ver si ahí está ahí se ve el contacto como llega fuerte el jugador haitiano bien marcado por el árbitro me parece que incluso agarra el acamisol al tico y después extiende la pierna y es ahí donde comete la infracción aquí está atacando otra vez la selección de Costa Rica malo el pase para ubicar al número 10 Adonai Vindas mueve Haití rápido el ataque de Robbins la buscó por ese sector Edward Voltaire jugada que favorece a la selección de Costa Rica 9-47 eso le queda a la segunda parte y termina el juego dominando Costa Rica Dani Aguilar retocere la pelota Daniel Colindres Dani Aguilar hacia el frente la tiene la selección de Haití se fue la pelota será entonces jugada desde la banda para la selección costarricense movió Daniel Colindres recibe Daniel Colindres obligado tiene que ir más atrás la tiene Adonai Vindas sigue tocando Costa Rica a ver quién pide la pelota por ese sector es el número 2 tico Daniel Colindres ahora está el 5 Dani Aguilar adelanta la pelota muy bien el guardameta sale perfecto Guerrier Mark Steins adelantó para ubicar a Edward Voltaire atrás la pelota otra vez Voltaire a ver juega hacia al otro lado con Lujan Brifil Brifil adelanta Voltaire tocó para el número 9 Bennett Robbins ahí falta es un tiro libre que favorece a la selección de Haití cuando estamos en 8-53 y con esto se mueve la cantidad de faltas 3 son para Haití 2 para Costa Rica el marcador 7 por 0 favorable a los ticos y se viene la oportunidad veremos si por lo menos la selección de Haití logra anotar ese gol del orgullo ese único tanto en este partido ya veremos qué es lo que hace viene este remate que fue taponeado le dio con todo Julié Sadrack y se dio el despeje allá atrás apurado de parte de los ticos incluso echando cuerpo el tico falta es lo que marcaba así es que levantó mucho la pierna sobre el hombro prácticamente de Daniel Colindres ya mueve Costa Rica que gana 7 a 0 Marcos Carvajal ahora quien toca es el 10 Adonai Vindas para Carvajal se fue la pelota pero la posesión es para Costa Rica 8-38 eso le queda la segunda parte atrás el guardameta Javier Alfaro recibe el 6 Michael Córdoba ahora toca en corto el 9 Marcos Carvajal otra vez Costa Rica llega el número 4 Carlos Chávez que está otra vez en el juego Chávez se equivoca se equivoca Chávez a mover Haití con este resultado los haitianos suman su segunda derrota estarían prácticamente fuera de la posibilidad de asistir al mundial de la categoría o de la especialidad viene este remate que llevaba fuego pero muy alto de la portería de Javier Alfaro en el primer partido del equipo de Haití perdieron 5 por 3 ante la selección de Estados Unidos aquí la repetición del disparo que se va desviado y ahora están perdiendo hasta el momento 7 a 0 aún faltan 8 minutos y 5 segundos para que finalice la segunda parte pero se ve muy difícil para la selección de Haití Costa Rica mantiene en este momento el balón y las ideas se acabaron para el cuadro de Haití físicamente desgastados los haitianos ni siquiera las variantes ni siquiera esos jugadores que ingresan como refresco le dan ese aliento en cuanto a lo físico realmente desgaste completo en todo el equipo si muy desgastado los haitianos ingresará el número 4 Eliasin Rigarden él es el que entra ahora cuando queda poco para concluir este encuentro ahí va el ataque de Haití muy bien la hizo bien Fulieu Sadra sigue Sadra que entregó para el número 2 quien remata Jumbilva Marciel y la pelota se fue desviada por parte de el guardameta Javier Alfaro es un tiro de esquina peligroso que favorece a la selección de Haití recibe Fulieu Sadra ahora se queda lastimado Alfaro se quedó resentido el portero de Costa Rica se resiente el buen portero de Costa Rica que ha hecho una muy buena labor en este partido evitando que caiga su portería se mantiene en cero el arquero costarricense en la victoria que se da de su equipo de 7 tantos a cero y ahora se pide un tiempo fuera aprovechan los jugadores haitianos para refrescarse eso porque si el desgaste que han tenido en el partido ha sido mayor en esta segunda parte ha sido más Costa Rica teniendo el balón Costa Rica ha obligado a que se dé ese desgaste por parte de los haitianos me parece que esperando únicamente que se acaben que se terminen ya estos 7 minutos y 32 segundos que restan mientras que Costa Rica va directamente con su técnico Carlos Quiroz que se encuentra dando algunas indicaciones aún no se recupera Javier Alfaro es atendido por el cuerpo médico ahí vemos al técnico Wivens Prinsmi el técnico de la selección de Haití técnico perdedor hasta el momento 7 a 0 está cayendo su equipo y Alfaro no se recupera así que podría venirse la variante del arquero ahora sí ya se restablece se pone de pie vamos a continuar con este partido para que terminen los últimos 7 minutos y 32 segundos el marcador victoria de Costa Rica 7 por 0 ante Haití aquí vemos la repetición del gol de Córdoba un gol más por parte de Costa Rica son las anotaciones que se dieron el trabajo de producción de Mario Aledo y por supuesto de los compañeros del departamento técnico adelante aquí viene el ataque por parte de Costa Rica la dejó escapar llegó con todo Luis Alejandro Paniaga el número 3 le pegaba de pierna derecha pero la pelota salió desviada sobrada ataca Haití y un Vilma Marcel pasa hacia el frente puede ser el primero para Haití no hay manera los haitianos no consiguen el gol del descuento Fuliez Adrak impactó la pelota en el poste pero es que han tenido oportunidades Walter Almenos para tener 3 goles claro son 3 postes ya en el partido si creo que no juega la suerte pero si fuera de esa forma no traen ni un poquito los haitianos realmente no se donde la dejaron porque ya son con esta como bien lo mencionabas 3 las ocasiones que se estrellan en los postes para la selección de Haití con esto se ve difícil que puedan por lo menos anotar ese único tanto que les permita acortar distancias ante Costa Rica dominando la pelota está la selección de Costa Rica quien mueve es Yanan Montoya de Taquito Montoya se da este remate cruzado de parte de Luis Alejandro Paniaga entregando de manos está la selección de Haití por parte de su guardameta Guerrier Marksteins no pudo no pudo imponerse el once Fuliez Adraca quien le venía a marcar 6'27 por jugar otra vez Haití en corto Luis Kutle John pide la pelota John él es el que recibe la tiene John tiene que despejar ya se metió a problemas ya se metió a problemas le sacaron la pelota va a venir el octavo gol de Costa Rica atención con los ticos abusó del juego personal que bárbaro Luis Alejandro Paniaga tenía libre para rematar a Marcos Carvajal tres jugadores de Costa Rica llegaban y Paniaga abusa precisamente de eso y se pierde una oportunidad clara que tenía el equipo Tico de ampliar la ventaja remate que se va ahora despejado por parte de el haitiano Luis Kutle John aquí está la jugada anterior van a ver ustedes el remate de pierna derecha es que le hizo el creo que el túnel apenas pudo despejar el guardameta Guerrero Marksteins todavía la rozó y le pegó con fortaleza el 7 Jeffrey Ruiz 6-2 le quedan al juego cruzó demasiado ese remate Marcos Carvajal sacan la selección de Haití lo hace rápido Haití de nueva cuenta le queda el balón a John John recibe cerca de la línea aguanta John entregó la pelota a ver que hace la selección de Haití ahora no, no pudo dominar Elias Henry Garden pero le queda la pelota precisamente a la selección de Costa Rica ahora en posibilidad Haití nuevamente puede llegar el remate ahí está de pierna derecha la buscó Elias Henry Garden se fue el balón viene otro cambio para Costa Rica y dos más que se perfilan los ticos en rompimiento oportunidad el octavo gol no pudo dominar la pelota correctamente Daniel Colindres 5.35 y hay que elogiar el trabajo que está haciendo Costa Rica porque cuando Haití ataca regresan los cuatro jugadores que están dentro de la duela así que se convierte en la quinteta completa defendiendo y cuando van a atacar atacan siempre por lo menos tres eso habla de la claridad de juego que tiene el equipo de Costa Rica y por supuesto que físicamente están muy bien esto a pesar de que son los últimos minutos de juego y que ganan 7 por 0 prácticamente se escucha imposible de que la selección de Haití pueda empatar y a pesar de eso el que continúa haciendo el desgaste es la selección tica ataca otra vez Haití recibe la pelota Jumbilma Marcel retrocede y ahora llega Luis Cutley es Marcel recibe Malta así que es tiro libre toca Haití a ver si hace algo Marcel ha jugado de inmediato con Rigarden Rigarden atrás no pudo pasar John viene entonces la jugadita desde la banda por parte de la selección de Haití quien recibe es Marcel juega en corto Marcel adelantan la pelota ahí es difícil de pasar la gana Costa Rica hay posibilidades la hace en espacio reducido Adonai Vindas alta 4'44 ahora eso es lo que marca el referee y es que Davidson llegaba y levantaba un poquito la pierna cuando se venía Adonai Vindas con la jugada en ofensiva para el equipo de Costa Rica ahora se marca ya el tiro libre se desaprovecha por parte de Costa Rica se agotan los últimos minutos de juego 4'43 le restan a este partido mueve Haití Rigarden recibe Rigarden doble marca queriendo ganar la pelota la selección haitiana allá atrás Mark Steins la deja para el número 7 John filtró John va a venir este remate golazo gool el juego se pone 8'0 para Costa Rica golazo por parte de Costa Rica y si esto faltaba Méndez le pone la guinda al pastel vaya forma de definir golazo del equipo costarricense que disparo por parte de Méndez ni la vio el arquero 8'0 gana Costa Rica 8'0 juego resuelto para los ticos desde la primera parte primer lugar de su grupo 4 puntos estaría haciendo Costa Rica con esto después del empate 6'6 que se dio ayer en la presentación de Costa Rica ante Panamá ahora están venciendo 8'0 la selección de Haití así que 4 puntos en el torneo para los ticos primer lugar del grupo B esperando lo que hará en breve Panamá y la selección de los Estados Unidos los Estados Unidos que ya están adradas ya bajaron ya bajaron a los vestidores se preparan para el juego de fondo de la mañana Estados Unidos ante Panamá los que se mantienen en los graderíos son los mexicanos están observando el partido ellos jugarán a las 8 de la noche ante la selección guatemalteca aquí viene el ataque por parte de la selección de Haití 3'39 le quedan a este segundo tiempo recibe Richard Patrick la quiere Richard Patrick la domina Richard Patrick allá atrás para donde está el guardameta de la selección de Haití está Michele Teportero ya en esta segunda parte ahora tuvo que buscar la pelota el conjunto costarricense el juego se vuelve friccionado 3'21 eso le queda al juego se dan unas modificaciones tanto para Haití como para la selección de Costa Rica a ver que pasa acá podría llegar el noveno gol de los Ticos y ojo porque aún faltan 3 minutos y 21 segundos para que finalice el encuentro y ya Haití tiene 5 faltas 3 son las que tiene el equipo de Costa Rica una falta más y venimos con los tiros libres viene el tiro libre en favor de la selección de Costa Rica golpe franco gol 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 de Michael Córdoba el juego se pone ahora categórico para la selección de Costa Rica 9 a 0 vemos la repetición en la jugada como deja el espacio la selección de Haití prácticamente con los brazos abajo los haitianos esperando únicamente que termine el partido ahora son 9 para Costa Rica y de esta forma definido completamente el encuentro por ahí se podría venir el décimo para los costarricenses Haití se ve lejos de descontar en el partido Costa Rica gana 9 a 0 9 a 0 para Costa Rica goleada la primera goleada que se da así de casi llegar a 10 tantos es la primera que se da en esta eliminatoria y puede llegar el décimo la falló cuando quiso cruzar su remate a Donay Bindas sacando desde el fondo está la selección de Haití que solo espera el silbatazo final Richard Patrick ataca otra vez Haití se le hace corto el espacio allá a los haitianos Costa Rica se defiende bien se irá sin goles aparentemente en este encuentro aunque todavía quedan algunos minutos remate desviado de parte de Basile Jane Richard Patrick ya movió Costa Rica 2'37 le queda va a venir la posibilidad de gol Fuliez Sadra otra vez no tiene zurda Fadra le faltó ahí mejor puntería para darle la pelota ahora empieza la fantasía de parte de Costa Rica la buscó Paniaga sigue tocando el equipo costarricense la domina Haití se fue la pelota en efecto tendrá que sacar desde la línea el conjunto Tico que busca el décimo gol Marcos Carvajal recibe Jeffrey Ruiz ¡Gol! ¡Gol! de Costa Rica Diana Montoya 10 a 0 el resultado 10 a 0 ahora para Costa Rica y lo mencionábamos era más fácil que se viniera el décimo tanto para el equipo Tico ahora fue el jugador Yanan Montoya el que le da una anotación más a su equipo así que prácticamente resuelto desde hace mucho tiempo este partido 10 a 0 gana ahora Costa Rica y puede llegar el undécimo gol bien el guardameta Florius Michelet se ha quedado con la pelota 1'57 le queda a este segundo periodo bien bien la puso muy muy bien Montoya como primero explota la velocidad y luego define muy bien ante la salida del arquero Michelet y con esto se daba el décimo tanto para Costa Rica 10 a 0 ganan los ticos la tiene Haití que busca el gol el primero de este encuentro para ellos Zuliez Adrak se fue la pelota otra vez Haití prepara dos modificaciones despidiéndose de este torneo eliminatorio de futsal de CONCACAF sumando dos derrotas la primera ante Estados Unidos ayer 5 a 3 y ahora sumando su segunda 10 a 0 ante Costa Rica que puede seguir sumando goles la domina y la tiene Bennett Robbins Bennett Robbins se la dejó Antoine Pierre David Robinson Robbins Antoine Pierre Davidson hacia la línea se dio el despeje de parte del costarricense jugará desde la línea la selección de Haití 1-18 le queda el juego a ver a ver a ver nadie remata la tiene nuevamente la selección de Haití movió Lujan Briefil ahora Haití buscando el décimo primer tanto más bien Costa Rica la salida con todo de parte de Florius Michelet incluso se llevó la peor parte el tico a ver que señala el árbitro jugada que favorece a los haitianos y está pidiendo el árbitro que se seque aquel sector por el contacto de la pierna del tico y las manos dejó sudor así que tiene que estar esto seco completamente aquí vamos a ver la repetición en la jugada pasa el arquero también se pasa llevando a su propio jugador y no se daba contacto así que muy bien los árbitros que han tenido un muy buen partido no hemos visto errores por parte de los encargados de impartir justicia en este campeonato de futsal así que se mantiene el marcador 10 a 0 gana Costa Rica falta menos de un minuto para que termine el encuentro sentenciado entonces Costa Rica se mantendrá por algunas horas como primer lugar de su grupo depende de lo que haga la selección de de los estados bueno si Estados Unidos gana está hecho si había 6 puntos después de la victoria que se dio ayer ante Haití lo que pasa es que Costa Rica empató en la primera jornada ante Panamá y eso le complica ¡Gol! ¡Gol! de Luis Alejandro Paniaga 11 a 0 el segundo gol de la mañana para Paniaga puso el sexto ahora pone el onceavo gol para el equipo de Costa Rica 11 a 0 contundente lo de Costa Rica muy por encima de Haití bien los costarricenses vemos como define Paniaga fuerte el disparo 11 a 0 el marcador y de esta forma me parece finalizará el partido y te digo es más fácil decir quienes no han anotado por parte de Costa Rica que quienes lo hicieron por Costa Rica no han anotado Carlos Chávez Dani Aguilar y Marcos Cargabajal y obviamente los arqueros Javier Alfaro y Didier Herrera que ni siquiera ha tenido actuación en este juego pero repito de los que no son porteros los que no han anotado por Costa Rica Carlos Chávez Daniel Aguilar y Marcos Cargabajal de ahí por lo menos uno para los restantes y ojo porque aquí se podría venir la docena para el equipo de Costa Rica bueno aquí viene este golpe franco para los ticos el remate gol gol de Jeffrey Ruiz 12 a 0 y es el tercero para Jeffrey Ruiz en el encuentro tercero gol para Ruiz en lo personal y es la docena entera para la selección de Haití así que de esa forma terminará el partido 12 a 0 la victoria de Costa Rica sobre Haití superior completamente lo de Costa Rica termina de esta forma la participación de Haití en este certamen se quedó resentido Jeffrey Ruiz 21 segundos por jugar viene otro tiro libre a ver si no se da aquí el gol atento para rematar ¿quién es? Janan Montoya ¿no? Janan Montoya viene Montoya gol gol de Costa Rica 13 a 0 estupendo lo de Costa Rica en un minuto anotaron tres tantos esto habla de lo bien que están los costarricenses así que ya son 13 los goles para Costa Rica primera goleada del torneo 13 a 0 escúchelo bien 13 a 0 gana Costa Rica le queda poco al juego tres segundos señoras y señores el juego concluye ganó Costa Rica 13 a 0 a la selección de Haití vemos ahí la repetición en el gol de Montoya así que Costa Rica superior completamente a la selección de Haití ahí vemos la repetición nada logra hacer el arquero y de esta forma concluye el partido así que gana contundente lo de la selección de Costa Rica se mantiene en el primer lugar de su grupo con cuatro tantos vemos el desconsuelo por parte de los haitianos saben que terminó su participación en este torneo ahí abrazos y demás entre costarricenses y haitianos muy bien lo de Costa Rica fue más en lo futbolístico fue más en lo anímico fue más también en cuanto a goles y es por eso el resultado 13 por 0 categórico lo de Costa Rica 13 a 0 ganan los ticos y ahora a esperar lo que pueda hacer a las 12 se enfrenta la selección de Estados Unidos ante la selección de Panamá aquí vemos la repetición en los goles el primer tanto que hacía Colindres el segundo también fue para él el tercer tanto llegó en los botines de Jeffrey Ruiz posteriormente se daría una jugada más y Adonai Vindas pondría el 4 a 0 eso en la primera parte en los segundos 20 minutos Costa Rica amplió su ventaja por intermedio de Córdoba marcando el 5 a 0 luego se daría este gol por parte de Paniaga para poner el 6 a 0 uno más en la mañana para Jeffrey Ruiz eran 7 los de Costa Rica luego se venía este golazo fuerte el disparo del jugador Córdoba para poner